Hola amiguitos, mi nombre es Aristide Serrano y hoy vamos a aprender la canción de gracias porque debemos dar gracias a Dios en todo momento, en los momentos buenos y en los no muy buenos y la canción dice así Música Gracias quiero darte porque comeremos hoy por la vida que me diste y por todo lo que soy Por mamá, te doy gracias, por papá, te doy gracias, por abuelo, te doy gracias, por abuela, te doy gracias Por mis hermanos y por mis hijos, gracias y gracias le doy a mi Dios Gracias quiero darte porque comeremos hoy por la vida que me diste y por todo lo que soy Por mamá, te doy gracias, por papá, te doy gracias, por abuelo, te doy gracias, por abuela, te doy gracias Por mis hermanos y por mis hermanos y por mis hijos, gracias, por mis hermanos y por mis hijos, gracias, mil gracias, le doy a mi Dios Gracias, quiero darte porque comeremos hoy por la vida que me diste y por todo lo que soy Por mamá, te doy gracias, por papá, te doy gracias, por abuelo, te doy gracias, por abuela, te doy gracias Por mis hermanos y por mis hijos, gracias, mil gracias, le doy a mi Dios